Aunque es muy delicado hablar de los procesos de conversión de muchos famosos, en campos tales como la actuación, el deporte, la música o la política, ya que muchas de esas conversiones son solo flor de pocos días, hay personajes como el actor Denzel Washington que han mantenido a lo largo de su vida sólidamente su fe religiosa. Es así como en días pasados sorprendió a los medios de comunicación y a un grupo de universitarios en su ceremonia de graduación con un corto discurso poderosamente religioso y convincente. Poned a Dios primero en todo lo que hagáis. Hoy es el comienzo del resto de tu vida. No olvides que solo se vive una vez, así que haz lo que te apasiona. No tengas miedo a soñar en grande, pero recuerda, sueño sin metas, son solo sueños. Ten sueños, pero con objetivos. Y les recordó, no importa cuánto dinero consigas, es algo que nunca nos llevaremos con nosotros a la otra vida. También los animó a vivir una vida de gratitud para con Dios. Ponte de rodillas y da gracias por todo. Gracias por su misericordia, por tus padres, por el amor, por la amabilidad, por la humildad, da gracias por la paz, por la prosperidad, da gracias de antemano por lo que ya es tuyo. Hijo de un predicador pentecostal de Mount Vernon en Nueva York, es desde hace 30 años miembro activo de la Iglesia de Dios en Cristo de Los Ángeles. Lee la Biblia cada mañana y siempre elige papeles con los cuales pueda dar un mensaje positivo o una reflexión de su profunda fe personal. ¿Podrías leerme un poco? Por favor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él me hace descansar en verdes praderas. Me guía hacia arroyos de aguas tranquilas. Recobra mis fuerzas y me lleva por el camino de la rectitud, haciendo honor a su nombre. Para Washington, vivir según la Biblia está determinado principalmente por el amor y el sacrificio. No temeré peligro alguno, porque él está conmigo. Denzel, uno de los actores más exitosos y respetados de Hollywood, ganador por dos veces del premio de la Academia, reconoce ser cristiano y guiar su vida según los designios de Dios, y ha dicho que la espiritualidad no solo está en su vida, sino también en su carrera, y que la Biblia es fuente de inspiración. Washington sabe que ha recibido muchas bendiciones y está dispuesto a minimizar su fama y su éxito y considerarlo como un don de Dios. Yo no soy importante. Me han sido dadas ciertas aptitudes y yo lo veo de esta manera. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿A quién vas a ayudar? Él es una estrella de Hollywood que, aunque no es perfecto, presenta el raro ejemplo de un cristiano que se halla en un lugar de elogios y éxitos excesivos, pero que no ha perdido la cabeza, sino que sigue basando su vida en la Biblia y en la dependencia de Dios. I pray that you all put your shoes way under the bed at night so that you got to get on your knees in the morning. And while you're down there, thank God for grace and mercy and understanding. We all fall short of the glory. We all got plenty. Just if you just start thinking of all the things that you got to say thank you for. That's a day. That's easily a day. I mean about a girl. 16 seconds. Y aunque ha interpretado a personajes rudos y violentos en películas como Training Day y American Gangster, en la vida real Washington es un padre de familia amable y tranquilo. Está casado con su esposa Paulette desde hace 26 años y tiene cuatro hijos, John, David, Katia y los gemelos Malcolm y Olivia. Washington está lejos de ser el estereotipo de Hollywood y reconoce que está situado en una posición única y se siente obligado a dar lo mejor de sí, predicando mensajes positivos siempre que puede a través de sus actuaciones. Now, I've been blessed to make hundreds of millions of dollars in my life. I can't take it with me. And neither can you. So it's not how much you have. It's what you do with what you have. And we all have different gifts.